One Creek, It's a It, Find Free Word, Prestemes and Plugins. Notitarde, espectáculo azul en el Forum de Valencia, Trotamundo salió con todo desde el primer minuto y venció a Panteras de Miranda 77 a 57. Fue el primer partido de la semifinal, donde los importados fueron los que inclinaron la balanza a favor del equipo anfitrión, encabezado por Terrell Stoyín con 21 puntos. Entre los tres foráneos anotaron 50 unidades, demostrando que es una de las más efectivas en esta postemporada, si recordamos que los dos últimos se unieron a la divisa hace apenas seis juegos. Carrera brindó espectáculo fue el estreno de Michael Carrera, cedido a préstamo por Marinos de Anzuategui, el jugador brindó un gran espectáculo para Retina de los asistentes. También regresó al tabloncillo el piloto David Cubillán, por lo que Jorge Arrieta tuvo una banca profunda de cara al siempre complicado primer juego de esta serie que dejará a uno, vivo, para la final. Aunque la diferencia fue de 20 unidades, fue en el último cuarto cuando Trotamundos pudo frenar la producción felina e incrementó su ofensiva. El expreso salió al tabloncillo del foráneo con Jornan Zamora, DW y GTH Lewis Padrón, Sani Sakakini, Geray Grant y Terrell Stoyín. Al frente, el técnico español Manuel Pobea sacó a Trey Gilder, Morris Sierra Alta, Javinger Vargas, Luis Julio y Abrause Acosta. Siempre dominó el expreso en local, dirigidos por Arrieta se quedaron con el primer cuarto 18 a 12. Para el segundo la ventaja se redujo a 4 unidades, 35 a 31. Fue una primera mitad donde el palestino Sakakini fue el máximo anotador con 13 cartones, además de 9 rebotes, además de los 6 per cápita de Cubillán y Stoglin. Ya para el tercero, los anfitriones pudieron tomar un mayor respiro al terminar 53 a 46 y remató a toda máquina en los últimos 10 minutos. Terrell Stoglin los guió los mejores por trotamundos fueron Terrell Stoglin 21 puntos, 4 asistencias, doble doble de Sani Sakakini de 18 cartones y 15 tableros, Harai Grant 11 y 5 capturas. También destacó Michael Carrera, con 9 puntos y 2 tapones que hicieron levantar a la fanaticada presente en el foroom. Por Panteras, Trey Gilder fue su máxima figura con 21 unidades y 5 rebotes, Acosta aportó 10 más 3 asistencias y Luis Julio 8 con 3 tableros. Ambos quintetos repetirán este miércoles en el mismo escenario, a partir de las 7 de la noche. Guaros imponente en la otra llave, Guaros de Lara, actual campeón derrotó a Gigantes de Guayana 93 a 72 en el Domo Bolivariano de Barquisimeto. Néstor Colmenares comandó la ofensiva crepuscular con 14 puntos, escoltado por Regorí Echenique y Javier Carter anotaron 13 cada uno. Tisa Humtaylor 12 y Gisler Guillén 10. Por los colosos, Luis Almanza y Juan Herrera aportaron 11 cartones per cápita, Wendell MC Kines y Axi Erzucre 10 cada uno. Ambos equipos repiten este miércoles en el mismo escenario a partir de las 7 y 30 de la noche. Guaros de Lara no pierde en casa desde que lo venció Trotamundos, en el penúltimo juego de la ronda eliminatoria. Su récord, contando la ronda regular, es de 19 victorias y una caída. En los cuartos de final barrió Aguaqueríes y va por el mismo camino con los sureños. También le puede interesar, 7 venezolanos dicen hoy presente en Juegos de Estrellas. Did you find a P.K. for Android? You can find new free Android games and apps. ¿Qué es el Juegos de Estrellas?